Música Pues me parece muy bueno porque nosotros nos podemos conectar desde un lugar abierto y podemos estar con otras personas hablando por medio de eso y hacer nuestras propias consultas fuera de nuestra casa, o sea, en el aire libre. Me parece muy excelente. Sí, pues está bueno porque a veces no se tienen los padres dinero para que hagan tarea a los niños. Me parece bueno para que investiguen para todo, hasta para uno de adulto que a veces necesita chatear con los familiares. Pues me parece muy bueno porque nos ayuda harto para consultar cierta área de trabajos. También es muy bueno para meternos en alguna red social para ser comunicada con las demás personas que están lejos. Chévere, me pareció interesante porque nos enseña a que no debemos mal usar la tecnología. Pues que no, también hay que compartir y que uno puede hacer cosas con la tecnología, leyendo libros y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!